Voy a tratar de resumir lo de Javier Milei, repito, es un fenómeno increíble. Y yo les invito a ver, porque no puedo explicarlo aquí en detalle, la última entrevista de Milei que le dio a una periodista, la embarazada que le dijo, ¿qué tú puedes esperar, qué puede esperar mi hijo? Que no ha nacido, tengo tres meses de embarazo, ¿qué Argentina va a encontrar? Y le dio una respuesta brillante, le dijo, si votan por mí, él va a ver la reconstrucción de Argentina, y si votan por masa, va a emigrar tu hijo. Fue brutal esa vaina. Pero en esa misma entrevista, cuando la muchacha le pregunta por el conflicto palestino-israelí, miren cómo cambia la cara de Milei, busquen eso, que yo no tengo tiempo de mostrarlo, lo tengo en mi celular. O sea, frunce el seño, se pone rojo, sube los ojos hacia arriba, se pone como loco, porque son fanáticos religiosos. Y dice, no, hay que desaparecer a Hamas. No solamente, Hamas es un grupo terrorista, yo estoy de acuerdo en un corredor humanitario, pero sin detener las hostilidades. O sea, un tipo que tiene problemas mentales, estructurales. Sin embargo, uno de los políticos más ilustrados de América Latina, ojo con esto, si Milei tuviera tiempo de aplicar ese plan económico, Argentina sale de ese hoyo económico en que lo tienen metidos los kineristas y los macristas. Son los mismos, al final son los mismos, es verdad lo que él dice. Son ellos los que han producido a mi ley. El fracaso de la clase política argentina es lo que ha producido a mi ley. Como el fracaso de los chilenos produjo a Boric, eso no significa que sea malo, porque Boric no ha salido mal presidente. El fracaso de la clase política peruana produjo a Pedro Castillo, eso fue un desastre. Pero el fracaso de la clase política chilena produjo a Boric, y Boric no ha sido un fracaso. Gustavo Petro se pudiera llamar un outsider de la política, y no ha sido un fracaso. O sea que hay que ver cómo sale Argentina de este experimento, porque de qué es un experimento, lo es. Lo es. Es un tipo con problemas estructurales, pero con un grado de ilustración económica pocas veces visto en América Latina. El manejo que tiene, la claridad de su plan. Que resulte bien, yo creo que no. Y con esto termino. ¿Por qué? Porque él cree que los malos son los otros, como decía Julio. No tome en cuenta la gobernabilidad, no tome en cuenta el carácter emocional, no tome en cuenta los patrones culturales. Y va a gobernar un pueblo que él odia, como odia a sus padres. Y ahí está el problema, no tiene capacidad de perdón. El Miley que ustedes vieron durante la segunda vuelta, no es el Miley normal. El Miley normal, el que ustedes van a ver a partir del próximo año, es el que responde con odio a la pregunta sobre el conflicto palestino-israelí. Y a ese Miley es que los argentinos van a conocer a partir de su toma de poder. ¡Cambio y fuera!